Patriotas, se puede venir una situación todavía más complicada que la del actual virus que estamos enfrentando y es que resulta que los conflictos entre China y Estados Unidos no más no paran y no más no van a parar. China se ha encargado de hacer que el dólar únicamente pueda irse en picada, que puede ir bajando. La respuesta por parte de Estados Unidos podría ser muy peligrosa y China ya está preparado para cualquier tipo de conflicto. ¿De qué manera esto puede impactar a México? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. Les recuerdo mis queridos amigos, en pantalla va a estar apareciendo nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o los temas que ustedes gusten que nosotros estemos investigando. También recordarles mis queridos compañeros que en el primer comentario va a estar en fijo el link de uno de nuestros más recientes videos de la patria grande. Y bien, pues ahora sí, pasando a la información, todo parece apuntar a que se va a desatar un conflicto catastrófico entre China y Estados Unidos. No nada más la guerra comercial que se había tenido en los últimos años. No nada más esto de los dimes y diretes con respecto al coronavirus. No señores, se viene algo todavía más fuerte. Y esto se empieza a indicar así, esto se empieza a notar así, desde el momento en el que China decidió sacar por completo, exiliar por completo el dólar de su país. Vayamos a ver la siguiente información. Tómala, China cancela el uso del dólar en sus operaciones bursátiles. China sorprendió al mundo, decidió cancelar el dólar en las transacciones bursátiles y comercial oficialmente con un yuan chino en lugar del dólar. Este es un paso audaz e importante en la historia económica de China, de acuerdo con información de The Guardian. Lo que significa que el dólar se ha vuelto inexistente en el comercio chino. El dólar estadounidense caerá bruscamente frente al yuan chino. Esto mitigaría el impacto de cualquier sanción o amenaza de exclusión, tanto a nivel de país como de empresa. Además, podría afectar los mercados mundiales. Esta decisión sorprendió a estos mismos. En ese sentido, podría haber una disminución del uso de la moneda con las nuevas plataformas de pago digital. Esto evitaría el contacto físico con el dinero durante la pandemia. La noticia se dio a conocer en el programa BBC World English. Es una guerra económica que puede llevar al mundo a una guerra devastadora. Que no se puede descuidar cómo Estados Unidos actuará frente a esta decisión. China 2021 liderará el mundo. Este es el viejo sueño de China y lo que planeó lograr durante décadas o más. Algunos informes señalan que ya han comenzado las pruebas en ciudades como Shenzhen y algunas otras al sur de Beijing. Y entre otras regiones en las que se realizarían eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Esto de empezar a implementar esta moneda digital. Con la cual pues ya no va a ser, pues para nada va a ser falta ya el dólar en China a raíz y a través de estas decisiones que se han venido tomando. Ok, pues en los últimos días han estado fuertes los enfrentamientos. Se habían cesado durante dos, tres meses porque todo el mundo estaba más concentrado en el combate al coronavirus. Sin embargo, pues se han retomado estos pleitos, estos dimes y diretes, estas discrepancias entre ambos países. ¿Esto por qué? Bueno, porque China empezó a decir que tenían información de que el gobierno de Estados Unidos, gracias a su ejército, habían llevado este virus a China. Después Estados Unidos salió a decir que no es cierto que incluso China había estado ocultando información. Después sale la información del supuesto hackeo a Bill Gates en donde pues se evidenciaba que era él el que se había encargado de la difusión de esta enfermedad. Después Estados Unidos empieza con amenazas a China de que si no empiezan a decir las cosas tal cual son, de que si no empiezan a hablar de los datos duros, las cifras duras con respecto a esta enfermedad, que entonces se les iban a implementar sanciones. Pues empiezan a escalarse ahí pues este tipo de conflictos, es lo que ya estábamos señalando. La batalla dialéctica entre Estados Unidos y China por el laboratorio de las conspiraciones en China. Hasta hace un par de días en el Ministerio de Exteriores de China casi nunca respondían a las peticiones de información sobre el coronavirus. Pedían enviar un fax con las cuestiones a tratar, pero no había una respuesta posterior salvo el remitente a las notas oficiales publicadas por los departamentos gubernamentales. Y bien pues aquí menciona que el domingo Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, dijo que su país tenía enormes pruebas de que el COVID-19 se había originado en un laboratorio en China. Desde un departamento de comunicación en la diplomacia de Pekín descolgaron el teléfono para decir que todo era mentira y que había una estrategia entre China para echarnos la culpa del virus. Se empieza aquí a hacer más intenso esta situación de los dimes y diretes, empiezan a haber acusaciones y burlas, empieza a escalarse. Recordemos hace un tiempo pues teníamos un conflicto muy fuerte entre Estados Unidos y China. Y pues lo que ya les había señalado, este conflicto se cesó momentáneamente a consecuencia de esta enfermedad. Sin embargo, hoy el panorama es completamente distinto, pues parece ser que quien está tomando las medidas más drásticas de toda esta situación es China. ¿Y por qué? ¿Por qué China? Bueno, pues les platico que resulta que China está preparando todo su armamento nuclear por cualquier cosa que pueda pasar. No digo, Estados Unidos los están amenazando con sanciones económicas, China se está preparando para que se desate un conflicto bélico en proporciones mucho mayores. Y mucho ojo, yo no me estoy poniendo del lado de Estados Unidos, ni estoy diciendo que Estados Unidos son las víctimas aquí. Simple y sencillamente estoy planteando el panorama de lo que está ocurriendo entre ambos países. Uno es tan responsable como del otro. Sin embargo, las consecuencias de lo que se pueda dar entre los choques en estos países, China y Estados Unidos, pueden impactar severamente a México. Sobre todo si hablamos de que se confirme que sí va a haber un conflicto bélico nuclear entre ambas naciones. China prepara su Xi'an H-20, un bombardero furtivo que completaría la triada nuclear junto a sus submarinos y misiles. Este artefacto está casi listo para entrar en escena. Se trata del Xi'an H-20, que podría tener un diseño similar al Northrop Grumman B-2 Spirit de los Estados Unidos y que según fuentes cercanas al proyecto podría ser su primera aparición pública el próximo mes de noviembre. Esos planes dependen en gran medida de cómo controlada esté la pandemia del coronavirus para entonces. Este artefacto destaca no solo por su capacidad nuclear o su capacidad furtiva, sino por su rango estimado, que se sitúa en los 8000 kilómetros y doblaría el de su actual prototipo, que es el H-6K. El Xi'an H-20 estaría equipado tanto con misiles convencionales como con un armamento nuclear. Se estima que pueda despegar con hasta 45.000 toneladas de carga útil y que volará a velocidades subsónicas, además de cargar hasta cuatro proyectiles de crucero hipersónicos. Este es el artefacto que China está preparando y que se prevé podría estar más que listo y podría estar ya casi en funcionamiento o en funcionamiento para el mes de noviembre de este año. Si China ya tiene sus prototipos, si China ya tiene sus productos nucleares para estarse defendiendo, ténganlo por seguro de que si la situación se sigue empeorando, el conflicto bélico sí se puede desatar entre ambos países. Y precisamente por estas tensiones que se ha estado teniendo es que se había estado hablando de que el dólar había tenido una subida en sus precios en estos mismos días por el temor a que se retomara la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por supuesto, esto fue antes de que China anunciara que iba a desterrar por completo el dólar de su país. Y a partir de este momento se habla de que el dólar solamente va a ir en picada, va a ir bajando. Y esto se ha empezado a notar y se ha empezado a reflejar ya porque estos conflictos, esto de que el dólar esté en picada, esto de que China haya desterrado el dólar, esto de que China esté generando sus productos bélicos nucleares para defenderse o para atacar, si las cosas se siguen saliendo de control, eso también estaría implicando ya a Wall Street, esto estaría afectando de todas las formas posibles a Estados Unidos. Tristemente, México la lleva de perder porque México es el país que está al lado de Estados Unidos y un conflicto de este tamaño, por supuesto que sí puede sacudir, por supuesto que sí nos puede impactar y por supuesto que sí nos puede afectar de muchísimas formas, tomando en cuenta que también tenemos muchos hermanos mexicanos que están en territorio estadounidense. Pues bien, ojalá que esto no ocurra, ojalá que... Bueno, recordemos que la guerra comercial, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos había comenzado porque Estados Unidos empezó a decir que iba a estar aumentando los aranceles a China de formas desproporcionadas, China se quiso defender y esto se empezó a desatar, afectando a muchísimas personas. Si esto es un conflicto por algo comercial y se empezó a desatar y se empezó a escalar de formas tan terribles, entonces, cabe la posibilidad, de verdad, cabe la posibilidad de que esto se desate en algo muchísimo peor. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!